Esta llena va a salir ahí en medio de él. ¿Cadé el gato? ¿Cadé el gato? ¿Cadé el gato? ¿Cadé el preto y branco? Parece que están en la guerra, mira. ¿Cadé el gato? Un gato, un gato. ¿Sabes a dónde va a ir la rata? Para adentro otra vez. Va a entrar de nuevo. No, más afuera, más afuera, para que la rata no corra para adentro. ¿Cadé el gato para allí? Abre allí, abre allí. ¿Cadé el gato ahí? Deja la puerta y se le va a entrar. ¿Cadé el gato? ¡Ven! 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 ¿Qué salvajes…? ¡Morí de pena, pobre! ¡Tagío! ¡Maldito! ¿Pues